...Cela Navarro en una juguetería. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, porque queremos averiguar precios. Hay cosas de 150 pesos hasta lo que están viendo ahora, por ejemplo. Este dron, que bueno, el que puede lo compra. Así que vamos a preguntar a Héctor Rossi, bueno, los precios de los juguetes. Comenzamos con esto, que es el boom, ¿no? Sí, sí, realmente es un producto para compartir en familia, realmente es muy lindo. En este caso, ese dron vale 18.900. Vienen con cámara, entonces con el sistema de Wi-Fi se puede observar. Uno pone el celular en el Josti y ve la imagen que está captando el dron. Entonces, bueno, por supuesto hay que hacer una práctica para manejar el dron. De la misma manera que uno cuando maneja un auto tiene que hacer una práctica, lo mismo pasa con el dron. Entonces, bueno, realmente es un producto para compartir. ¿Es un producto que, digamos, se está pidiendo mucho para este día del niño? Sí, 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 están preguntando. Además el precio también. Claro, sí, es un producto más elevado. Por supuesto que hay otros que son más importantes en valores, pero bueno. Eso queremos saber. A ver, Héctor, si querés, ¿por dónde arrancamos? ¿Por acá? Los precios, por ejemplo, tenemos juegos de mesa. A ver, precios de... Bueno, te cuento. Como estamos en invierno, hay mucho pedido de juegos de mesa. Entre ellos el TEC 1, TEC La Revancha. Tenés el juego La Vida. Bueno, el juego Esquillonar. Y bueno, hay un montón de juegos que realmente gustan por el invierno, ¿no es cierto? ¿El precio promedio? Porque hemos de todos precios. Mirá, un estanciero vale 2.990. Hay otros que son de mejor calidad, como tipo Monopoly. Oscilan un poquito más. 4.900, 6.900. Bueno, depende del producto, ¿viste? Han salido unos nuevos juegos, como el Erudito, el Cinéfilo, el Melómano, que son juegos muy, muy lindos, que hacen preguntas y realmente son divertidos y oscilan en 6.900, ¿no es cierto? Vamos por este lado. Vamos a buscar algo para los niños, para los más chiquitos. Por ejemplo, ¿se están pidiendo mucho este tipo de muñecos? Sí, los muñecos articulados. En este caso, Naruto, ¿no es cierto? Se ha puesto de moda, como también se ha puesto Sonic de moda. Bueno, nuevamente, los que es el Hombre Araña, Ben 10. Estamos viendo precios, por ejemplo, podés encontrar, acá vemos, este 2.500, los más pequeños, pero si buscás algo más chico, mirá, 8.900 pesos, 6.990 pesos. ¿Los disfraces, por ejemplo, para los más pequeños que tenemos acá abajo? Bueno, te cuento que han salido los disfraces de encanto de Disney, que es la última moda, que han salido dos nuevos modelos. Y, por supuesto, todo lo que es la línea de las princesas, ¿no es cierto? En este caso, acá se ve el disfrace de princesa de Disney. ¿Y a cuánto están aproximadamente? Y es 5.900, 6.900, depende del modelo. Ahí tenés la línea Pop Patrol, que son de los perritos, Mujer Maravilla. Tenemos los superhéroes, en el caso de los varones, Hombre Araña, Capitán América. ¿Cuánto gasta en promedio la gente en el juguete? Y van a oscilar en 5.000, 6.000 pesos aproximadamente, me parece. ¿Con tarjeta, en efectivo, cómo lo hacen? Sí, con tarjeta nosotros damos tres cuotas normalmente, así que la gente... ¿Sin interés o con interés están? No, no, sin interés. Se dan normalmente, así que hay gente que por ahí necesita un poco más de cuota, cuando van a comprar una mesa de ping-pong, o un tobogán, o una calecita, entonces, bueno, a veces piden seis cuotas. Pero, en general, con tres cuotas la gente está bien, digamos. Lo más barato, por ejemplo, veíamos acá atrás, que veíamos por ahí 600... A ver, me cruzo para este lado, para no cruzarme delante de la cámara. ¿Esto sería como lo más barato que podemos conseguir en una juguetería? No, bueno, ahí te cuento, hay muñecas articuladas de 490 pesos, semi-articuladas, ¿no es cierto? Después tenés muchos productos de 100 pesos, como una hélice voladora, tenés el tiki-taka entre 100. Bueno, hay muchos productos económicos que a veces se llevan en cantidad, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, los esperamos acá en la juguetería, Marilo. Hay una variedad, ¿no? Increíble, porque de 400 pesos depende de lo que uno pueda gastar, pero si puede gastar 400 pesos, bueno, hay un juguetito de 400 pesos, hasta lo que veíamos, por ejemplo, un dron que sale 18.000 pesos, y bueno, así está, vamos a ver qué pasa con este Día del Niño, que bueno, viene con este aumento de entre el 40 y el 50%. ¡Gracias! ¡Gracias!